hola mis chiquitos cómo están yo soy mery les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy les traigo a algunos dibujitos de la merlina porque he llevado mucho tiempo que no que no la como se dice que no la actualizaba no en dibujos así que bueno no sé acá se los traigo son dibujitos random dije como tengo mucho bloqueo artístico dije bueno me voy a poner a dibujar lo que sea porque si no nos dibujo nada y estoy siempre en lo mismo estos dibujitos ya los había hecho en mi cuaderno les había ya les había hecho el boceto por así decirlo en el cuaderno así que directamente pase el boceto le saqué una foto y lo pasé al al medio aunque ahí ya lo empecé a ponerle el liner bueno no tiene mucha esencia la verdad que la mayoría de estos dibujitos me impide en pinter es porque o sea de posiciones pajaritos y eso porque si bien yo sé dibujar el pajaritos va a ser dibujar no entre comillas pajaritos lo que pasa que ustedes creo que ven no como es la base de mi boceto es una pelota sobre otra pelota no que está esta catita está muy gordita chicos yo no sé es normal o sea les hace bien a los pajaritos estar tan gorditos yo está bueno me la he agarrado durmiendo cosa de que ver creo que en este vídeo no va a gritar pero realmente cuando sea chucha porque tiene frío lo que se hace y se pone muy gordita yo no sé realmente si les hace también a los pajaritos estar gorditos pero también me da cosa no de decir no sabes que le voy a poner menos comida porque es como no si me retan si el otro día estaba viendo un vídeo y a pura mary que decía que fue al fue al veterinario y la habían retado porque le habían dicho que los gatos estaban muy gordos yo digo si yo voy al veterinario y llevo estos bichos así tan gordos creo que me van a decir lo mismo yo soy una persona que no los puede poner a dieta no puedo chicos verlos sufrir a los bichitos con hambre y no 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 puedo poner un animalito a dieta lo que sí podría hacer es hacer que haga más ejercicio no sé traerle un tronco pero ésta sube y baja o sea no está encerrada ella ya está ahí está en su jaulita pero ella tiene las puertas abiertas de su jaula entonces ella entra y sale cuando ella quiere no entonces como no sé tampoco qué qué hacer no o sea para dónde la tiro eso es lo que me da pero tampoco quiero que afecte su salud hay no sé chico está viendo unos vídeos de catitas que dicen que es normal que en invierno se pongan gorditas así que me voy a me voy a quedar con eso buscaba toda la excusa lámina para no ponerla a dieta a la cata pero yo me voy a quedar con eso que en invierno se ponen gorditas bueno me pasé hablando de no dije nada acá está el primer dibujo chicos con un moñito de la olivia que anda media enfermita de la panza porque ayer hice pollo pollo rebozado y agarré y saqué la sartén de aceite y la dejé enfriarse o sea no fui la porque si yo saco la sartén de aceite caliente y la meta bajo el agua me va a saltar un chorrazo de aceite entonces dije la voy a dejar enfriar el tema es que de acá que cocine y todo se quedó ya ya estaba fría hace rato eso entonces fue la olivia y parece que ha comido de ahí o lo ha lamido no sé y ahora está enfermita de la panza y me tiene muy preocupada el chico ojalá que se mejore oren por la olivia oren por mucho ahí está acostadita en su en su camita pero sí sí hasta mañana sigue así creo que la voy a llevar al la voy a llevar al veterinario no no es que están no es que vomita ni ni nada por el estilo pero está ahí en su casita y ha estado toda la mañana y me preocupa porque ella es de pedirme comida pide mucha comida y le gusta le gusta joder no la es muy activa entonces me llama la atención que esté ahí todo el día toda la mañana y que ha estado durmiendo no más así que bueno si sigue así lo voy a decir al porco que la llevemos al veterinario y bueno se pagará lo que se tiene que pagar no encima acá los veterinarios son unos peores que otros porque acá los veterinarios no sé qué les pasa que te atienden mal los animales y encima ahora con pandemia los tenés que dejar e irte y yo me entré una para una paranoia decir me van a cambiar mi gatito me van a cambiar mi bebé y me hice mi cuñado me dice no pero si uno los reconoce a sus animales sí pero no sé si es verdad que no reconoce a sus animales pero no sé si con la anestesia lo hago y hay no sé chicos que hay tantos bichos igual al olivia porque ya no es como que es un gato de raza no que voy a y si a no ser que me dejen dejarle un collar pero pasa es que ella con los collares se los muerde y se ahorca y a mí eso me da miedo bueno ya veré ya veremos ya veremos yo mañana si la tengo que llevar sí o sí porque si no es bonita está ahí y no se tiene olor de panse igual hoy día le voy a dar un arrocito blanco con un poquito de pollo a ver si se mejora la pancita no y bueno chicos ahí va el segundo dibujo del que no hable un carajo este va a ser el nuevo icono de la cata cuando grite porque tenía el otro que se los voy a poner después ahí en pantalla el otro ya es muy viejo entonces como que fue uno de los primeros dibujos que hice en digital y la verdad que bueno creo que si se dan al primer vídeo que tengo que también se los voy a dejar acá en pantalla van a ver como la verdad que si he mejorado no digo que soy el hoy es ahora no como dibujo pero por lo menos siento que algo es mejorado en el digital no por lo menos en el line art y en los colores antes dibujado como muy saturado bueno chicos como les decía ahí está la merlín está está ahora ya se despertó y me está mirando lo que estoy hablando así que seguramente la escuchen de fondo qué pasa cariño y bueno chicos oren por la olivia que me preocupa tanto hay que se quedó parado un ratito el vídeo en realidad se quedó parado porque fui a darle de comer a la olivia traté de que comiera chicos no quiso comer si no quiere comer para mañana para o sea si ya más tarde no quiere comer ya así porque ya que un gatito esté enfermo y no quiera comer siempre chicos siempre es una alerta de que algo no está bien el animalito enfermo que no come es un animalito que se va a morir entonces sí o sí si no comen más tarde la voy a llevar al veterinario no sé no sé cómo vino a la próxima vez ya veo que les voy a tener que poner tapa las joyas o algo así la primera vez que se sube y se dice y chupetea las joyas la verdad pasa que ya está más ágil ya bueno acá está esta catita en realidad iba a ser esta merlina iba a ser como una mate porque no sé chicos se me ocurrió y dije hay una merlina mate si tuviera un catito macho no hubiese sido un bucler bucler entonces como le voy a poner faltita pero no me gustó cómo quedó ahí porque habían cosas que tenía que arreglar no igual este va a ser el logo este lo voy a poner como una marca de agua un logo de abajo de cada uno de mis vídeos porque no sé me gustó y dice ahí meri entonces como lo voy a poner y bueno me gustaron mucho la verdad como quedaron las las catitas estas creo que he mejorado mucho con los colores y creo que es más fiel a la merlina o sea sus colores naturales no por la merlina es una mezcla de verde con celestito la puse más acá porque el fondo que uso tiene una pokebola y no me he dado cuenta que quedó traslúcido donde dice meriart entonces como lo tengo que mejorar pero ya no me daba tiempo llevo dos horas y 40 minutos haciendo este vídeo entonces como ya estaba cansadísima esta es la catita mate que les parece chicos a mí me encantó esta tan bonita y se ve como muy tímida esta creo que la voy a poner al final de los vídeos no sé está muy tierna la necesito usar chicos la necesito usar así que bueno si les gustan estos dibujos las voy a estar dejando en instagram y en twitter aunque en twitter no subo muchos dibujos random subo más que nada el hashtag de las desaventuras pero voy a tratar de dejarlo en twitter también para los que me siguen por ahí que yo sé que hay algunos que me siguen por ahí pero no me siguen por instagram porque no sé cada uno con lo suyo no pero creo que les cuesta más seguirme por instagram o sea para para algunas cosas así que bueno los dejo ahí para el que para el que me siguen por twitter y ya chicos estuve viendo que hubo más varios tráfico en mi página de facebook no he estado subiendo nada pero ya voy a ver si hago un evento para facebook no más o sea que algo que suba únicamente a facebook no sé no sé chicos pero bueno el paso es que si no tengo que hacer muchas cosas y he estado ocupada estos días porque he estado yendo a hacer trámites y ahora que la olivia está enfermita ya me preocupa mucho entonces no sé no sé y bueno chicos que les parece miren la cara de hueona que tiene a mí me ha encantado la cara de boluda que tiene la cata y digo yo si se parece más a mi catito aunque mi catito no es tan retraída no es tan cutie ella es más como más agresiva un poquito por así decirlo no es que ella te vaya a picar ni nada por el estilo porque no pica que muchos que vienen acá a mi casa se asustan y me dicen no me va a picar no pica no pica y nunca pica pero sí que tiene un carácter como decirte no me joda porque te amago te amago viste entonces no no es tan tímido pero bueno conmigo debo decir que es hace mucha diferencia pues yo la puedo alzar y todo y a mí no me hace ningún amague a veces me hace como que como que se mueve muy rápido me asusta un poquito pero realmente no no me pica o jamás me ha picado así que bueno no sé chicos que les parece la catito mía 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 voy a decir no la catita mía que les que les parece a mí me encantó chicos miren qué tierna que se ve y está gordita la tengo que hacer más gordita así que bueno acá les dejo todos los resultados finales espero que les haya gustado chicos a mí me gustó el prendedor de la olivia no sé me gustó mucho y la catita mía también me encantó así que bueno no olviden suscribirse y darle like si les gustó este vídeo para que me siga apoyando en youtube y para poder estar entre los recomendados no a pesar que tengo bueno chicos espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye